El miércoles la bancada pujimorista hizo conferencia de prensa para señalar que todas las observaciones hechas por la OMP sobre la falta de sustentación de los fondos de campaña del 2011 habían sido levantadas y que lo que aquí en Panorama se había dicho obedecía a un afán de desprestigiar a la candidata y además que los aportantes fantasmas existían y que eran de lo más solventes Karina Novoa y Walter Jiménez con las respuestas a todo lo dicho Yo estoy convencida que vamos a ganar las elecciones y con el apoyo de todos ustedes me convertiré en la primera mujer presidenta del Perú La bancada de Fuerza Popular como partido político estamos el día de hoy ante las calumnias y además insinuaciones de que nuestro partido Fuerza Popular tendría cuentas por saldar de la campaña del año 2010-2011 Ni calumnias ni insinuaciones Panorama identificó a dos jóvenes aportantes que no habrían tenido suficiente dinero para desembolsar hasta 54 mil soles a favor de la campaña presidencial fujimorista del 2011 Esos depósitos de los jóvenes están debidamente registrados y bancarizados comprobados como ya lo hemos señalado Esta es la comunicación con uno de estos jóvenes Mayra Castañón Dávila En el 2011 tenía 27 años Deudas y según la lista de aportantes Depositó 41 mil soles para que Keiko Fujimori se convierta en presidenta Como te digo, yo soy una simple estudiante aún de arquitectura Te dejo en claro que es un fraude total Jamás he aportado nada porque no tengo de dónde Ni soy fujimorista ni nada Nos quieren meter al saco de los nacionalistas Pero están equivocados El lavado de activos está patentado por el nacionalismo La señora Humala y sus amigotes que han venido al gobierno a saquearlo La planta no bancarizada La plata negra de las agendas delictivas hablan solas En cambio en nuestro caso absolutamente todo está bancarizado No hay aportes fantasmas Incluso te digo, en el 2011 yo era estudiante de arquitectura en la universidad La universidad a las peruanas Y eso hay como probarlo con mis boletas de pago Es más, me indigna de sobremanera que dañen mi imagen Y en lo que yo pueda ayudar a desenmascarar Bienvenido sea Mayra no tiene dinero para aportar Y asegura que no lo hizo Y asegura que no lo hizo, pero va más allá Debe ser algún tipo de robo de identidad O algún fraude de parte de estas personas ¿Algún fraude de parte de estas personas? Panorama Durante la elaboración del primer reportaje Buscó a Mayra Castañón En varias direcciones sin lograr ubicarla La señorita Mayra Castañón Mayra Castañón no vive acá También la rastreamos por las redes sociales Y así conseguimos sus fotos Y saber que vive fuera de Lima Que es madre luchadora y estudiante de arquitectura Entonces le dejamos un mensaje vía Facebook Y fue este mensaje el que contestó apenas terminó el reportaje No solo a esta reportera Sino a un miembro más del equipo de Panorama Dejen en claro que es fraude Ni soy fujimorista ni tengo plata Una más de las tretas de los políticos La comunicación se mantuvo unos días Hasta que Mayra decidió cortarla Sin embargo Pide expresamente una aclaración inmediata de su caso Reafirma todo lo dicho por Panorama Ni tengo participación en este tema Ni soy simpatizante del fujimorismo Pero ahí no quedó la cosa Durante esta conferencia de prensa De los indignados congresistas fujimoristas Queremos dejar absolutamente claro Que no tenemos nada que temer Pero que tampoco tenemos deudas con la OMP Y no tenemos absolutamente ningún tipo de cuestionamiento Ni de observación El reportaje además detallaba la denuncia Sobre lavado de activos Presentada por este ex nacionalista Basado en varios informes de la OMP Queremos precisar que hemos cumplido Escrupulosamente con presentar los informes trimestrales Que establece el reglamento del OMP Entonces le preguntamos a la OMP Panorama puede confirmar Que el partido fujimorista No subsanó las observaciones mencionadas En el reportaje pasado No recibió sanción Porque se trataban de observaciones Y no de infracciones a la ley Que son las únicas que se sancionan El informe técnico 043 Habla de las cuentas de fuerza popular Y hace una serie de observaciones Se refiere a la información de campaña electoral Del año 2011 En el caso de las infracciones La ley de partidos políticos Precisa cuáles son las infracciones Y cuáles son las sanciones También se regulan Algunos incumplimientos Tanto a la ley Como al reglamento En el informe que usted hace mención Lo que la OMP se pronuncia es Sobre algunos incumplimientos Que se hicieron al reglamento Ustedes no pueden sancionar Los incumplimientos Cuando ya es una infracción a la ley Recién la sanciona Así es La OMP solo puede sancionar Por aquellos supuestos Que están expresamente señalados En el artículo 36 De la ley de partidos políticos Todo aquello que no está dentro Del artículo 36 La OMP no puede abrir O iniciar un procedimiento sancionador Las observaciones en general Sean del partido que sea Quedan literalmente En el limbo ¿Las observaciones fueron levantadas? La OMP en su momento se pronunció Se refieren a incumplimientos Señalados en el reglamento Que en algunos de los cuales Son incluso insubsanables Las observaciones Solo son publicadas en la web En una especie de sanción moral Y no legal Por eso La OMP Publica en su página institucional Los informes financieros De todas las agrupaciones políticas Que participan por ejemplo En un proceso electoral Con la finalidad De que los electores Tomen conocimiento Del estado financiero De estas organizaciones Y pueda también tener Información Para luego emitir Su voto Durante la jornada electoral Según el informe 006 del 2011 Publicado por la OMP Por la falta de un registro Individualizado No fue posible Identificar a las personas Que adquirieron las tarjetas Del cóctel fujimorista Y del cóctel naranja Es decir Ingresó el dinero De estas actividades Profundos Pero no se sabe De donde vino Exactamente No existen Hasta ahora Los nombres De esas personas Pero no es una infracción Para la ley Es una observación Fuerza 2011 Solo presentó Una declaración jurada Con las cuentas De estas actividades Las rifas Y reuniones sociales O cócteles Pro campaña Tienen un procedimiento Clarísimo Y que hemos cumplido Al detalle Aclarando El contenido De todos ellos Tan es así Que a través Del documento De la OMP Nos dice Que no debemos Absolutamente Ningún registro Por aclarar Rifas Sin ganadores Pero absolutamente Rentables El Fujimorismo Logró reunir Según sus propias cuentas Un millón y medio De soles Por esta rifa Pero De los 13 premios Solo un ganador Recogió El premio Y no fue La camioneta Que era El plato fuerte Del sorteo Que insólito Es lo que sucedió Nadie reclamó La camioneta Chevrolet Y tal como lo ordena La ley Los premios No reclamados Pasaron A la ONG Y en el caso De la rifa Todos los premios Que además Fueron autorizados Por el ministerio Del interior Fueron remitidos Con notario Público A la ONG A través del Ministerio Del interior Para luego Su posterior Donación A instituciones De el gobierno Fue una actividad Bastante rentable Se gastaron 39 mil soles Y reunieron Un millón 606 mil soles Es cierto Que Fuerza 2011 No tiene sanción Ni multa Y que En el informe Número 13 De la ONG Se dice Expresamente Que no se han determinado Infracciones O incumplimientos A la ley De partidos políticos Sin embargo El jefe Del área normativa De finanzas Partidarias De la ONG Explica Que este informe Abarca Todas las cuentas Del fujimorismo Informe final De verificación De información Financiera Anual 2011 Y que este otro El número 043 Analiza Exclusivamente Las cuentas De campaña El informe Final De verificación De información Financiera De campaña Electoral Donde Se presentan Las observaciones Y ahí ya se eliminan Estas observaciones En este caso De acuerdo a la ley Lo que nosotros Nos tenemos que pronunciar Es Por las regulaciones Referidas a las infracciones Y sanciones Del artículo 36 De la ley De partidos políticos Contiene un marco Sancionatorio Restringido En el caso Se promulgue Estas modificaciones Va a permitir Que la OMP Pueda sancionar Aquellas conductas Que ahora Son considerados Incumplimientos En suma Una aportante Que desconoce El depósito Te dejo en claro Que es un fraude Total Jamás He aportado Nada Porque no tengo De donde Ni soy Fujimorista Ni nada Y observaciones Que si existen Y que fueron Publicadas Para que el elector Este informado La OMP Publica En su página Institucional Los informes Financieros De todas Las agrupaciones Políticas Parece que hay Varios puntos Por aclarar La investigación Contra fuerza Popular Está recién En sus inicios Y por supuesto Que presentaremos Todos los documentos Que la fiscalía Exija Que así sea Y no solo Con el Fujimorismo Según la OMP Todos los partidos Andan igual Y peor Que este Como te digo Yo soy una simple Estudiante Aún de arquitectura Y eso hay como Probarlo Con mis boletas De pago Es más Me indigna De sobremanera Que dañen Mi imagen Y en lo que yo Pueda ayudar A desenmascarar Bienvenido sea A partir del martes La comunicación Con Mayra Castañón Se cortó De manera abrupta Y extraña Mutis Total ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos Es la verdad Pero lo que ella escribió A dos cuentas De miembros De este equipo Quedó claro Y contundente ¿Qué decía ella? Pues simplemente No tuve Ni tengo plata Para aportar Ni soy Fujimorista Más claridad Y respuestas Solventes No camufladas Es lo que en verdad Todos esperamos En este momento Hacemos una pausa En el programa No se mueva Más adelante Una indignante Historia De abuso sexual De un hombre Que además Se hacía pasar Por sacerdote De la iglesia católica Testimonios realmente Estremecedores Ya volvemos Son increíbles agujeros En la tierra De más de Un kilómetro De diámetro Tan profundos Que en su interior Máquinas enormes Parecen Indefensos Escúbete Te quiero Gracias por ver el video.